¡Hey, buenas a todos guapis! Este es un nuevo video de Fortnite y aquí no estoy con nadie, absolutamente nadie, estoy jugando en solitario, pero bien. Y voy a poner el sillón, porque aquí estoy más a gustito y me hago. En cambio, ya está. Aquí estoy más cómodo. Y creo yo que voy a ir a la meda, ¿vale? Porque tengo una misión de talar de árboles que me faltan un poquito, pero para este video no lo vamos a conseguir. ¿Puedo conseguir otras misiones? Sí, pero este video no vas a conseguir esa misión. Es de 1500, es de 500 menos, o sea menos mucho. Ya veis que estoy en el nivel 22 porque yo grabo fuera de cámara. Bueno, si no, sería el más noob de toda la vida, si no, grabará fuera de cámara. Sería noob supremo. Yo he cambiado, he cambiado porque ahí el tío ese que estaba al lado mío iba a caer primero segurísimo. Entonces, por eso he cambiado. Ahora coge el arma y necesito una escopeta corredera. Ya sabéis, chicos, que ahora siempre me cojo la escopeta corredera. Porque ahora me gusta muchísimo más. Y chicos, os recomiendo el subfusil táctico. Estoy hablando tan rápido porque estoy tan en sismo. Pero mira, os recomiendo el subfusil táctico porque es el más rata del mundo. O sea, aquí te lo prometo. Yo lo recomiendo. Y también me he cambiado de arma a las famas, que a mí me gusta más ahora mismo. Voy a dejar que se peleen, en realidad no. O sea, adiós. ¿En serio creíais que me iban a dejar que se peleen? Yo quiero hacer kills. Bueno, que la... ¿Qué lag ha pegado ahí, chicos? ¿Lo habéis visto, eh? Que me iban a lo que yo le he podido dar ese escopeta centro a la cabeza. Lag. Mucho lag. A correr, a correr. O sea, me iban. Está tirando este granadas. Qué asco de tío. Así tengo ángulo por la ventana. De momento recargamos armas. Si munición esto. Recargamos armas y así. Que él se quede con la casa. Que yo le campear un poco aquí. Campear, no. O sea, le voy a matar. ¿Qué asco de tío? La banana. Banana, jeta. El escopeta de combate también llevaba. Tengo que ir a ratos los que llevan granadas. O sea, para mí son muy ratas. No, qué manco que soy aquí, ¿no? O sea, he fallado todas las balas por el lag. O sea, chicos. No soy tan malo, ¿eh? Os lo juro que no soy tan malo. Os lo juro que yo no soy tan malo. O sea, he fallado balas solo por el lag. O sea, que tengo un montón de lag. O sea, mirad, 300 de pin. 300 de pin, chicos. O sea, una brutalidad, ¿no? Lo siguiente. Brutalidad. No, lo siguiente. Eso es un montón de pin. Nunca he tenido tanto pin. Hasta que un vídeo grabé que tenía 1500 de pin. Que eso es lo máximo que tuve. Un pesco, un sorbete. No, 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 no. No, no. No, no. Bueno, bueno. Chicos, habéis visto que he dado una bala al suelo, ¿no? O sea, ese es el lag. Eso es el lag. ¿Habéis visto que me he empezado también con los peces? Lag. O sea, yo no entiendo el lag. Lag. A mí no me ha quitado vida. Pero eso es lo que... Lo que he conseguido. Conseguido, conseguido. Lo que me cabría. O sea, que tenga lag. Que nunca he tenido en un vídeo lag. Pero... Pero... Yo he tenido a la gente en los vídeos que tenían lag, pero a mí nunca he tenido lag. A ver, eh... Todo tíos, ¿eh? Hoy todo tíos, hoy todo tíos. A ver, están disparando. ¿Por qué me has reventado esa balera? ¿Por qué me estás reventando de esa manera y no le doy ninguna? Que no le he dado ninguna. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor lag? O sea, lo siento, pero me va más lag imposible. Tengo la peor conexión del mundo. ¿La habéis visto ahí? El lag se permite por la conexión. O sea, por favor. Os lo juro que si veis mis vídeos, no soy tan malo. Os lo juro que no soy tan malo. Os lo juro. Yo siete kills, pero no soy tan malo. O sea... Yo flipo. Yo flipo. Porque ese tío me lo podía haber cargado sin problema. Y no gastando ninguna de las curas. Yo siete kills, sí. Siete kills es mucha. Voy a superar mi... He superado mi récord de kills en un vídeo, pero... Tanto lag es imposible. No lo entiendo. Y habéis visto la ayuda de tiro que me salía en rojo. Si le disparaba, le daba. Y no le he dado. Eso es lo que me da rabia. Que el autopuntado con el lag sería... Que el autopuntado no sea mayor que el lag. O sea... Es que flipo. Hasta el autopuntado falla. Vale. Eso es la radio que sacaron en Forna y que me encanta. Sin la radio... Sin la radio... Los coches serían un aburrimiento. Os lo juro. Vale. Ya está. Por fin. Habéis visto que le he dado casi todas. ¿Veis que no soy tan malo? Que ya se me está leyendo un poco de lag. ¿Veis que no soy tan malo? O sea... Lo digo muchas veces porque me está cabreando. ¿Veis que no me voy a cabrear a esto? Ya mi arma preferida es esta. Ya está. Muerto. ¿Habéis que he dado casi todas las balas? O sea... No soy tan malo. Ya me estoy recuperando un poco. Pues si lo así me estoy recuperando un poco. ¿Qué más? ¿Quién estaba con el sniper? ¿Quién estaba con el sniper? ¿Quién estaba con el sniper? Que lo reviento. ¿O sabes qué? ¿Qué? Que voy a por él. O sea... Muerto. Me ha quitado casi toda la vida el... El ese. Me ha quitado casi toda la vida. Me estoy construyendo porque me estoy guardando, ¿vale? Me estoy guardando construcciones para final de la partida. Cuando las necesite. Vale, entonces si no construyo me he quedado aquí, ¿vale? No porque no quiera construir ni nada. Me quedo aquí y después vamos. Círculo. Diez kills, o sea, chicos, diez kills. Muerto. O sea, por favor, corre más. O sea, se ha quedado disparándome y después ha corrido. Si te tengo a tiro, güey. O sea, no veas. Once kills. Once. Chicos, once kills. Oh my god. Oh my god. ¿Vale? Esto como no... No lo voy a utilizar. Ahora mismo puedo utilizar la granada esa. Me ha fastidiado mi música todo molona. Venga, ahí tiene. Bueno, que se va, que se va. O sea... Por favor, no te vayas. Se ha ido la partida, creo. Una corredera. O quiero corredera. La corredera me ayuda mucho, eh. O sea, la quiero. Bueno. O sea, doce kills. No puedo decir más. Doce kills. Yo no puedo decir más. Doce kills. Mi récord. ¿Doce? ¡Kills! Increíble. ¡Hala! Trece kills. Vale. Otra cosa nueva que me han conseguido. En el próximo vídeo me lo voy a poner. No es el entidad de las kills que tengo. O sea... Yo flipo. Hay curas. No tiene curas, ¿no? No tiene. Aunque me mate en esta partida la voy a subir. O sea... Yo flipo, chicos. Yo flipo. Yo flipo. Este... He superado hasta mi récord, eh. Hasta mi récord en solitario. Por favor, yo flipo. Estoy flipando. Mira. Con este robot... Es que me he dejado un enemigo. Este es el robot de... Cámara, este es el robot malo de... De... De Marvel, o sea... Destroza planetas. O sea... Destroza planetas. Destroza... Mirad... 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 Lo que hace. Vale. Vale. No hace mucho. Yo creía que me podía ir. Con lanzadera. Chicos, se cierra el punto en albercas. Un poquito menos de albercas, pero se cierra. ¿Va a cerrar la puerta? No. Como tengo esto de cerrar la puerta automáticamente. ¿Vale? Vale. Ya está. Ya está. Vale. Estoy en mitad del punto. Y ya está. He puesto esto para que no entre, ¿vale? ¿Vale? Yo, yo fliebo. Yo fliebo, chicos. Yo, yo fliebo. Yo no entiendo lo que ha pasado ahí. Yo no entiendo lo que ha pasado ahí y que me he caído. Menos mal que no me he quitado daño. Me cago en todo. Me cago en ese tío con el sniper y de todo. El arbustini. Me cago en todo con ese. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscríbete y si os mata a este tío, denunciadlo. Aunque no, en realidad no lo denuncio porque lo lo ha hecho muy bien. Pero eres un asqueroso. Eso es un asqueroso. Adiós.